Y ahora daremos pase a la primera mesa del día, que tiene como título Acceso a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Invito a quienes van a participar de esta mesa a que suban por favor al escenario y tomen asiento. Esta primera mesa será moderada por Cesarina Quintana, quien es oficial nacional senior de la cooperación suiza COSUDE. Y antes de ceder la palabra a Cesarina Quintana, quisiera recordarle al público que al momento de ingresar se les ha repartido un formato para que puedan realizar sus preguntas a los panelistas. Terminada la exposición y durante los comentarios agradeceré que le levanten la mano para que alguno de nuestros colaboradores pase por sus asientos para recoger sus preguntas. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer desde luego por la invitación al Instituto de Estudios Peruanos, a la Universidad Católica, a la Unidad de Gestión de Políticas. Mi nombre es Cesarina Quintana, yo trabajo en la cooperación suiza y también es un enorme placer estar en mi ex casa de estudios. Y qué más que en un tema de políticas públicas. Tengo el agrado de presentar a quienes nos acompañan en la mesa para el tema acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. Contamos en esta mañana con la presencia de Hilda Sandoval, quien presentará una nota de los diálogos de políticas públicas. Hilda cuenta con un MBA de Centro Católica y es contadora pública de la Universidad de Lima. Ha sido viceministra de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se ha desempeñado también como gerente general del Banco de Materiales, jefe de riesgos en pre-inversión y directora ejecutiva de Fonafé, entre otros cargos en el sector público. Hilda es además profesora a tiempo parcial de ESAN y Centro Uncatólica en materias de gestión pública. Asimismo, nos acompañan en la mesa como comentaristas, lo cual es un gran honor tener a Mercedes Castro y Gonzalo de la Cámara a quienes presentaré brevemente. Mercedes Castro es economista con maestría en Administración Estratégica de Empresas, actualmente es directora y gerente general de la ONG Agua Limpia y preside el comité directivo de Water Resource Group 2030 en el Perú. Ha dirigido corporaciones internacionales privadas en Latinoamérica y Estados Unidos. Desde el año 2007 trabaja exclusivamente en el sector del agua en Perú y conduce proyectos financiados por la cooperación internacional y empresas del sector privado. Gonzalo de la Cámara es doctor en Economía, se desempeña como consultor internacional del Water Resource Group 2030 y es miembro de la Water Governance Initiative de la OCDE. Es además investigador senior y coordinador del Grupo de Economía del Agua de la Fundación IMDEA, agua y director académico del Foro de la Economía del Agua, iniciativa con premios Nobel de Economía. Damos pase a la ponencia de Hilda Sandoval por 20 minutos y quiero decirle a la ponente y a los comentaristas que nuestros anfitriones indicarán con carteles cuando falten 5 minutos y un minuto para que se cumpla el tiempo. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a comentar 20 minutos para un tema muy complejo, pero haremos el esfuerzo de transmitir la preocupación que viene de muchos años sin terminar de resolverse y una de las cosas que precisamente comentaba Cecilia hace un momento es la gran interrelación que debe de existir en los tres niveles de gobierno y con muchas entidades multisectorial para que esto pueda lograr. Entonces tenemos que el año pasado en las Naciones Unidas se aprueba 17 objetivos para lograr a nivel mundial y está vinculado a lograr al año 30 la disponibilidad de agua limpia, segura y saneamiento para todos, además de toca el ordenamiento. A diferencia de los anteriores, en esta oportunidad logra hacer una integración de todo el ciclo de gestión del agua y prestación de servicios. Entonces está apuntando a la universalidad de la entrega del agua potable y saneamiento, hace un énfasis en particular en género, en necesidades de mujeres y de poblaciones vulnerables y también está pidiendo que se apoye a las comunidades que requieren los servicios de calidad. A ver, estas declaraciones, el gobierno del Perú tiene objetivos de desarrollo sostenible que coinciden con los de Naciones Unidas y uno es garantizar la gestión eficaz del agua, el cambio climático lo comprobamos todo el tiempo en el Perú y asegurar el acceso de agua son declaraciones que hace recientemente nuestro presidente en Nueva York, con lo cual va alineado al objetivo del año 2030. Quería resaltar para ver cómo desde ya este tema tan complejo contará con el liderazgo del presidente de la República. En esta presentación breve comentaré dos aspectos centrales de ese objetivo del 2030, la seguridad hídrica y servicios de agua y saneamiento. Aquí hay dos actores fundamentales, que es la Autoridad Nacional del Agua, que sin ella cualquier propuesta que hagamos no funciona. Y el Ministerio de Vivienda, como ente rector, pero no es el único y ahora lo vamos a ver. De alguna manera ya hemos trabajado como país a nivel del Acuerdo Nacional, la Política 33, que recoge bastante el planteamiento al objetivo 2030. Y esto es lo que nos hablaba Cecilia. Miren ustedes, para lograr que las poblaciones tengan agua limpia y saneamiento al 100% en el país, se requiere que nos integremos muchas entidades. Entre el Gobierno Nacional está principalmente el Ministerio de Vivienda, como ente rector, y nuevamente la Autoridad Nacional del Agua. Pero cuando uno quiere hacer proyectos, si no trabaja con todos ellos, no funciona. Y es posible que esa sea una de las grandes causas de por qué no lo logramos hasta ahora. Tenemos que, por último, si el gran proyecto tiene endeudamiento, tenemos que llegar hasta la Contraloría General de la República. Entonces, además, el sector privado, que tenemos restricciones. No tenemos cantidad de proveedores especializados en el país, aunque nos dieran los 20 mil millones, 30 mil millones de dólares, no lo hacemos. No lo hacemos por capacidades, tanto del sector nacional como del sector privado. Y pongo en rojo al principal actor del sector urbano que está en una grave situación y son las empresas prestadoras de servicios. Porque sin ellas, sin su recuperación de institucionalidad, tampoco podemos avanzar. También tenemos las multilaterales y a los cooperantes internacionales, a constructores, a ONGs y muchos actores que tienen que integrarse a trabajar este tema. Entonces, acá vamos rápidamente a ver cuál es la situación. Las brechas de cobertura, todavía tenemos casi 10 millones sin saneamiento y casi 4 millones sin servicios de agua. Pero no quiere decir que el resto recibe agua de calidad. También tenemos problemas y por eso en el área rural, al menos el 2% solamente recibe agua segura. O sea, el 98% en el área rural tiene graves problemas y impacto en salud. Entonces, está la cobertura donde vemos que en el caso de Costa, es el principal, el área urbana. Y en el caso de Sierra, es para el área rural, los que demandan los mayores niveles de atención para cubrir sus necesidades. Entonces, tenemos acá, aún se defeca el aire libre, 28%, 45% nada más de aguas residuales se trata. El hecho de que lo tengan entubado, las EPS, no quiere decir que le den el tratamiento adecuado, tampoco. Mala calidad. Deficiente sostenibilidad en la infraestructura. En los últimos 7, desde el 2007, perdón, a la fecha se han invertido 28 mil millones de soles en el sector. Y todavía tenemos todos estos problemas, que si uno lee el plan de saneamiento del año 2004, siguen los mismos. Entonces, otro de los grandes temas a discutir son las tarifas. ¿Quién paga el mantenimiento de toda esa nueva infraestructura? El área pública, las tarifas, todos debemos ser transparentes. Estamos subsidiando sin transparentar. Entonces, estamos nos llevando de encuentro al sector. Porque no somos transparentes en lo que cuesta. Si el costo es como 100, el Estado debería decir, yo te subsidio 80 y tú solo pagas 20. Pero no tenemos esa transparencia tampoco. Las áreas marginales son las que finalmente, y eso lo hemos escuchado muchísimas veces, son las que terminan pagando más cuando tienen que comprar del camión el agua más cara seguramente del país. Inadecuada escala para lograr eficiencias. Tenemos en la región Puno, por ejemplo, hasta 5 EPS, con muy pocas conexiones, lo cual no hace una posibilidad financiera tampoco en la organización. Rural, no sabemos cuántas juntas de administración de los servicios, o sea, las áreas comunales, cuántos son, cómo están organizados. Hablábamos hace poco de la debilidad institucional, o sea, ingerencia política en las EPS, poca profesionalidad en los trabajadores de las EPS, bajas remodelaciones, políticas desfasadas. Y se crea la OTAS, que es el Organismo Técnico de Administración de los Servicios, que depende del Ministerio de Vivienda, con la intención, pues, de lograr una mejora en los niveles de servicio de las EPS. Finalmente, el programa de saneamiento rural, donde se empieza ya a trabajar de manera separada el área, esta área tan demandante. Y hay una experiencia que ha sido comentada también a nivel internacional del baño digno, que pasaba hasta el 2012. Se invertía mucho en hacer proyectos en el área rural, pero no ingresaba la cañería, para ser así claros, a la vivienda. Entonces, muchas lo dejaban sencillamente afuera. Hoy día hay hermosos avances en mejoras de la vivienda gracias a que, a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, se logra incorporar la conexión al interior de la vivienda. Lo que les comentaba, mejora el área rural en 30 puntos porcentuales desde el 2007 al 2014, de 31 más a 60. Tenemos que mejora muy distante el saneamiento. Por eso es que tenemos esas grandes brechas todavía y son a las que se debe priorizar en la inversión pública principalmente. Bueno, esta era la propuesta. Lograr 99% en agua potable, 93% en saneamiento, 75% en el área rural, 50% en saneamiento, al menos al año 21% y en tratamiento de aguas residuales a 96.2%. Esto requiere mucha inversión privada también para lograr con soluciones tecnológicas y mejorar precios. Tenemos acá la propuesta de tres grandes temas. Cuando les he mostrado toda esta gama de instituciones en los tres niveles de gobierno, dijimos, si no hay un claro liderazgo que pueda conducir este proyecto del agua y saneamiento, no funciona. Entonces, era constituir una comisión de alto nivel, era, si se puede, se podría, en una de las vicepresidencias de la República o en el premiarato, pero que pueda organizar y liderar las estrategias que estamos proponiendo porque se debe de mejorar la regulación de todo el ciclo que lo he mostrado, también lograr fuentes de agua y ahí viene quien pone a la Autoridad Nacional del Agua a acompañar este proyecto y lograr el acceso que ha sido anunciado a nivel de gobierno. Implementar estas estrategias, bueno, tenemos que lograr inversión, recuperar la institucionalidad y mejorar los modelos, tanto en el ámbito urbano como rural, aún existente en este último caso, y mejorar a los que van a prestar servicios, no solamente ingenieros, se necesitan muchos técnicos. ¿Se imaginan 28 mil millones de nueva infraestructura, con qué técnicos se da el soporte para la operación y el mantenimiento? ¿Dónde están capacitados? ¿Qué cosa estamos haciendo para lograr esa tarea? Y ejecutar acciones vinculadas a fortalecer el sector, cambiar modelos y reforzar políticas multisectoriales. Elaborar el plan de saneamiento y una firme decisión, como les digo nuevamente, esfuerzos que, por lo menos en lo que es solo servicios de agua y saneamiento, sin contar todo lo que significaría represar el agua, recuperar cuencas, es de 18 mil 800 millones de dólares, que tendríamos que ver cómo se financian. Y para ello, pues se sugiere una política financiera, casualmente en uno de los ejes que se ha hecho para solicitar las facultades del Ejecutivo, es el eje 4, agua y saneamiento. Y ahí recupera este fondo de inversión social, pero le llama de agua segura. Nosotros sugeríamos recuperar lo que en algún tiempo existió también. Bueno, está siendo recogido en estas facultades que tienen 90 días para implementar. Intervenciones coordinadas. Tenemos solo 38% de colegios con servicios de agua. Entonces, para donde vayamos, tenemos que coordinar con colegios, con salud, con postas, como comentaba la ex viceministra Midori, me voy a inaugurar y abro el caño del agua de una posta y no sale agua. O sea, imposible seguir así. Políticas flexibles, mejorar, crear la escuela de saneamiento. Y aquí viene la academia. Muchos de los que seguramente hoy nos acompañan tendrán que acompañarnos en esta tarea de crear una escuela de saneamiento, buscar mejores tecnologías. Nuestro país es muy diverso en las tres regiones. Entonces, requerimos mucha, mucha innovación. Tarifas y un sistema integrado de saneamiento, que no tenemos. No podemos hacer el monitoreo de cómo se invierten los 28 mil millones y si se están manteniendo o ya fueron abandonados al año o a los dos años o realmente nunca operó. En algún momento, por ejemplo, se hizo una planta de saneamiento en Puno y cuando el alcalde se dio cuenta que había que pagar, la abandonó. Dijo, mi población no va a pagar, así que ahí quedó. Entonces, se necesita mucha intervención. Entonces, al ministerio dice, daremos un rol concedente en proyectos, porque hoy día el rol lo tienen las municipalidades. Lo que se quiere es agilizar a través del ministerio para lograr proyectos de inversión privada y crear el fondo. Le recordamos cinco minutos. Ok. Vamos por aquí. En este caso, tenemos allí el modelo de gestión. Principalmente, solo tenemos a CEDAPAL, CEDAPAR y CEDACUSCO como las mejores EPS con todos los problemas. Y puede ser posible que PASCO solo tenga dos horas. Ciudades asentadas como Lambayeque, como Trujillo, solo tienen nueve horas. Y bueno, estos son algunos indicadores que nos da la situación grave de negativo de rentabilidad, de pésima gestión de gobernabilidad y gobernanza que tienen las EPS. Bueno, acá era fusionar un poco de EPS, promover la inversión privada para proyectos. Ya vemos que tenemos cantidad por implementar. Y sobre todo, hacer estrategias de gobierno corporativo y hacerle seguimiento a cumplimiento de indicadores. Entonces, acá, inclusive, nosotros en esa política hemos dicho el plazo y quién será el responsable de liderar estas políticas sugeridas. Y luego, la facultad también se le indica que a la OTAS, que es la indicada de hacerle seguimiento, puede ir implementando. Tenemos en el área rural graves problemas también, porque no están formalizadas las juntas. Tenemos más de 80.000 centros poblados con menos de 150. y acá la propuesta, 150 habitantes, y la propuesta es que la solución del agua no llegue sola y después de tres meses llega a la luz o no llegó nunca, sino que se hagan intervenciones conjuntas a nivel multisectorial. Y la valoración al agua, 21.000 millones, nos costaría dar el servicio a nivel nacional. Finalmente, tenemos, voy a avanzar, esta parte seguramente nos acompañará Gonzalo, ampliar el tema del estrés hídrico, la contaminación de cuencas. Si no tenemos ordenamiento territorial y planes de desarrollo urbanos y rurales, tampoco podemos atender adecuadamente los servicios. Y eso es lo que nos ha pasado hoy día. Estamos siguiendo a la población. No hemos sido capaces de decir por dónde va el país. Ciclos de proyectos, y es por eso que el presidente Kuczynski, perdón, dice, no quiero saber nada más del SNIP, porque hay proyectos que nos pueden llevar hasta siete años, si superan los 15 millones. Pero no solamente será el SNIP, es quiénes van a trabajar en los proyectos. Y ahí viene nuevamente la debilidad de conocimientos. No guarda relación la inversión con la mano de obra. Y el gran tema, la valoración al recurso agua. Seguramente que hacemos la encuesta que hicimos hace un tiempo, dice, APAL, ¿y qué recibe o paga usted primero? El celular. No hay forma de que te respondan otra cosa. Y el agua, pero tú cortas el agua y se incendia la pradera. Entonces, hay que reconocer el valor del recurso agua, que es finito. Y tenemos serios problemas viniendo. Un minuto. Ok. Terminando. Acá nuevamente, una cosa nueva, por ejemplo, decimos, a los nuevos profesionales que puedan salir de las universidades, hacer serums, a los que trabajan en el área sanitaria, en tanto en el área técnicas municipales o en las direcciones regionales de salud o de vivienda, ¿sí? Para que pueda integrarse y nuevamente, y finalmente está el gran plan nacional del recurso hídrico. Si no lo ejecutamos, si no entendemos la relación de problemas fronterizos, también intervienen relaciones exteriores para resolver, por ejemplo, la contaminación del río Tumbes, que tiene años sin resolverse porque no tenemos normas y normativa legal, en todo caso, para ver cómo se resuelve a nivel de derecho internacional los problemas del agua. ¿Sí? Con esto voy terminando. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Agradecemos por esta ponencia y por el respeto del tiempo. A continuación, damos pase a los comentarios por espacio de 15 minutos cada uno. e invitamos a nuestros panelistas y recordamos al público que de este momento pueden entregar a nuestros anfitriones las preguntas que tengan para nuestros panelistas. Comenzamos con Gonzalo, por favor. Agradezco a la Universidad y al Instituto de Estudios Peruanos la invitación para estar esta mañana con ustedes. llevo toda la semana en Lima y he tenido reuniones con ministras, con altos funcionarios, reuniones de alto nivel, con empresarios y si hay una cita a la que no podía faltar es a esta. Yo soy profesor en la universidad y sé que nunca se puede faltar a una cita con los alumnos, por lo tanto, estoy encantado de estar aquí con ustedes compartiendo estas ideas. Creo que el trabajo que se ha hecho en el contexto de los diálogos de política pública es excepcional y creo que la presentación de Gilda que han podido escuchar es amplísima y toca todos los temas clave por lo tanto, nos ponen una posición muy sencilla a los panelistas para poder comentar. Tengo la convicción, estoy trabajando en todos los países de la Unión Europea, en todos los países de América Latina y en varios países del centro y del sur de Asia y tengo la convicción de que probablemente en este momento no existe ningún país en el mundo que haya puesto tan alto en la agenda política el tema de agua como lo ha hecho Perú en este momento. Más allá de cualquier posición ideológica que ustedes puedan tener, creo que esto debe percibirse desde una perspectiva colectiva como una oportunidad histórica y les digo por qué. En el resto de los países que no son Perú en los que trabajo, incluso en aquellos en los que la gestión de los recursos hídricos y la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento mejor funciona, en todos esos países siempre hay un cuello de botella, siempre hay un momento en el que alguien dice sí, pero nos falta voluntad política. Esto no tiene suficiente prioridad en la agenda de gobierno. Bien, precisamente lo que tenemos en Perú es lo contrario. Lo que tenemos en Perú es todos los desafíos que ha señalado Gilda en su presentación, una serie de restricciones no menores desde todos los puntos de vista, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad que da el hecho de que el presidente de la república lidere este tema y lo convierta en una de sus prioridades de gobierno. Esto tiene sus desafíos porque ahora hay que estar a la altura de las expectativas, ¿verdad? Pero me parece que es importantísimo entender que se está generando una ocasión única para que Perú resuelva algo que me parece que podríamos resumir de la siguiente manera. Cuando Perú ha estado creciendo durante la década anterior en promedio por encima del 6% y se ha hablado mucho por ejemplo de los pasivos ambientales que se acumulaban en relación a la actividad minera, una actividad productiva principal para el país, creo que no nos dábamos cuenta de que en el camino también se estaba acumulando un gran pasivo social, una deuda social. Hay una deuda con millones de peruanos que no pueden entender esa esquizofrenia en la que se ven obligados a vivir en un país que se considera un país emergente, poderoso, una economía vital y al mismo tiempo no tener acceso a cosas tan básicas como las que ha explicado Gildas. Piensen que en el mundo y este dato creo que es importante de recordar, en el mundo hay más gente que tiene un celular que gente que tiene un retrete. Este dato es escandaloso. ¿Cómo estamos tomando decisiones desde un punto de vista colectivo para no entender dónde están las prioridades reales? Bien, yo creo que resolver esas brechas tanto en el abastecimiento de agua potable con agua además de calidad, con un suministro estable, asequible para las familias de menores ingresos y al mismo tiempo resolver el gran déficit en el campo del saneamiento es una obligación moral, ¿verdad? Es una prioridad de política pública porque permite resolver ese pasivo social al que me refería antes. Claro, hacerlo no es sencillo y para hacerlo creo que hay dos temas que deberíamos tener presentes siempre. Uno, no se puede hablar de la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento sin hablar del recurso. Déjenme que les planteé un escenario, un escenario ficticio, ¿verdad? Pero pensemos que todos los problemas que nos acaban de detallar se resolviesen. Es decir, pensemos en un país en el cual las EPS tuviesen la escala adecuada, fuesen eficientes, trabajasen con profesionales altamente cualificados, donde no tuviésemos ningún tipo de restricción desde un punto de vista tecnológico, donde las EPS tuviesen suficiencia financiera para operar, donde la OTAS hubiese jugado su papel en rescatar a parte de estas EPS y ponerlas a operar de nuevo, donde tuviésemos una cobertura universal de los servicios llegando a todos los hogares con servicios de agua potable y saneamiento. Bien, si todo eso se hubiese resuelto, si todo eso estuviese garantizado, todavía tendríamos que enfrentar el desafío del recurso. En ciudades como Tacna, como Ica, como Piura, definitivamente también en la región metropolitana de Lima, podríamos encontrarnos con una situación absolutamente absurda en la cual tuviésemos cobertura universal de los servicios y no tuviésemos agua que servir. ¿Sí? Segundo aspecto que me parece importante. Hay que enfrentar el desafío del abastecimiento, pero recordando que hay un desafío no menor que va asociado, que es el desafío de la depuración de aguas hervidas. En este momento, Perú tiene tres millones de conexiones, más o menos. Imaginen por un momento que, en muy poco tiempo, como resultado de nuevas inversiones, de políticas públicas muy eficientes, fuésemos capaces de ampliar medio millón más de conexiones y pasar a tres millones y medio de conexiones. Eso significa, y perdonen que emplee esta expresión, pero eso significa que no solo vamos a tener más agua en los hogares, sino más agüita amarilla saliendo de los hogares. ¿Verdad? Y ese agua, esas aguas hervidas, hay que tratarlas. La SUNAS, el ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento, publicó hace no tanto tiempo un informe en el que revisaba cuál era el estado de las plantas de tratamiento de aguas hervidas en el país. Es terrible. Muchas de estas plantas están instaladas, tienen los tratamientos, digamos, más o menos razonables para poder ofrecer unos efluentes de agua tratada que puedan ser devueltos al ciclo urbano del agua y, sin embargo, muchas de ellas no operan porque no tienen suministro energético, porque no existe personal capacitado para poder tratarlas y, no solo esto, cuando Perú haya sido capaz de ponerse en unos años al día en cuanto a su capacidad de depuración de aguas hervidas, todavía todo estará por hacer porque la sensibilidad ambiental de los ciudadanos habrá crecido y porque la normativa cada vez será más exigente. No sé si saben, por ejemplo, que en el agua que consumimos en todo el mundo aparecen trazas de microcontaminantes que contienen cosas que ustedes conocen perfectamente como el ibuprofeno, el paracetamol, los detergentes, cosméticos, hormonas asociadas a tratamientos de fertilidad, todo esto que tiene que ver con nuestra vida moderna aparece permanentemente en el agua de consumo humano. Cuando Perú adapte su normativa para reconocerse en las mejores prácticas internacionales, se encontrará con que todas las inversiones que ha hecho en tratamientos de aguas hervidas ya son insuficientes porque no existen laboratorios para detectar estos microcontaminantes y porque las plantas depuradoras no están suficientemente preparadas para ello. No les quiero hablar por ejemplo del problema que ocurre en relación a las aguas de tormenta. Cuando nosotros hablamos de prestación de servicios públicos, nos centramos por ejemplo en llevar el agua al caño y en retirar el agua servida para ser tratada. Pero, ¿qué ocurre con las aguas de tormenta? Claro, en Lima no tiene mucho sentido preocuparse por eso, por esto, porque no llueve. Pero en otras ciudades del país sí. Y en esas ciudades en las que se producen de repente inundaciones aparece en la planta de tratamiento en el mejor de los casos un flujo adicional de agua que la planta no está diseñada para tratar y que además contiene contaminantes diferentes porque ha ido arrastrando contaminantes atmosféricos que tienen que ver con nuestro transporte urbano. Todos estos desafíos son desafíos que tienen que convivir con este esfuerzo masivo que ha señalado Hilda de ponernos al día y de reconocer la prioridad de garantizar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento. Por tanto, me parece que es muy importante tener todos estos desafíos en la cabeza al mismo tiempo. Piensen otra cosa. Imagínense que mañana un helicóptero nos dejase caer aquí 20.000 o 30.000 millones de dólares y que ya no hubiese que preocuparse por este problema. Bien, ¿en qué punto estaríamos? Pues estaríamos en un punto en el que aunque parezca increíble todo estaría por hacer. ¿Por qué? Porque el desafío fundamental en cuanto a la gestión del agua es un desafío de gobernanza. Y fíjense que estoy diciendo de gobernanza, no de gobierno. No es solo un tema del sector público. Todos los actores tienen que colaborar de manera articulada para ser capaces de alinear intereses individuales de las familias, de las empresas, de los regantes, de los mineros y articular y articular esos intereses individuales con objetivos socialmente definidos de política pública. ¿Verdad? Piensen en un momento que en Perú, donde se habla tanto de alianzas público-privadas, las alianzas público-privadas, alguien podría pensar que son el comienzo del fin para el papel del Estado. No, es todo lo contrario. Es cuanta más presencia hay del sector privado, más presencia tiene que haber del sector público para garantizar el interés general. La discusión público-privada que se plantea en formato referendo es irrelevante siempre y cuando prevalezca el interés general. El interés general significa el bienestar de los ciudadanos. Bien, no quiero extenderme mucho más, pero sí quisiera enfatizar sobre algo muy importante, especialmente por el lugar en el que estamos discutiendo. El papel de la universidad. La mayor parte de los que están sentados aquí están llamados a asumir estos desafíos de manera directa. Es decir, están llamados a hacer el papel que en su momento hizo Midori Javich o el que hizo Gilda o el que hace Cesarina o el que hace Mercedes Castro. ¿Verdad? Hay un momento en el que los que están aquí tendrán que tener ese protagonismo para hacer efectivas estas decisiones. Y alguien me ha comentado antes de comenzar que en sus estudios de gestión la mayor parte de ustedes cuando tienen que elegir una mención específica se van por el lado privado. Les diré que no hay nada tan satisfactorio en la vida no que ganar plata sino que contribuir a esos objetivos colectivos que se plantean en un país. Por tanto, trabajen desde donde trabajen no olviden que tenemos un compromiso con las políticas públicas. Seguramente han escuchado y esto ocurre mucho en los países donde los partidos políticos no tienen suficiente articulación como el caso de Perú. Seguramente han escuchado esta idea de que hay mucha gente que se declara apolítica. Bueno, es imposible ser apolítico. La política por definición tiene que ver con preocuparse por lo que ocurre en el barrio, por lo que ocurre a tu vecino, por lo que ocurre... Por tanto, todos los que estamos aquí somos políticos. Todos tenemos en algún sentido una visión de cómo nos gustaría que fuese nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Y desde esa perspectiva me parece que es fundamental comprometerse con esta idea del fortalecimiento de las políticas públicas. Me parece que hay una oportunidad histórica para hacerlo en relación a las políticas de agua y saneamiento en el país. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Me agradecemos. Yo soy alguien que ha empezado a conocer el sector agua andando, andando y tocando a los invisibles, a mucha gente que no ha sido servida en nuestro país, a mucha gente que todavía tenemos que descubrirla y es la gente en muchos casos a la que le atañe la pobreza y a la que le atañe la falta de gestión en su comunidad, en su pueblo, en su distrito. Porque en muchos lugares donde han dado hay mucha agua, agua que cae por gravedad, pero no hay gestión para que lleguen y que cada persona que está ahí en su hogar la pueda tocar como un agua segura. Y este papel, como decía Gonzalo y como decía Hilda muy bien, no es un papel solamente del Estado. El agua cruza y entra y sale por toda la economía de todos los países del mundo. Y en el Perú tenemos que pensar en que no es solamente un rol el que debe cumplir el gobierno, sino también el sector privado. Y entonces ahí le hablo a todos estos muchachos y muchachas que están sentados hoy día acá, que están aprendiendo que es un tiempo de hacer, porque el tiempo de tener viene luego y viene solo, pero es un tiempo de hacer, de estudiar y de investigar. Y serán los futuros profesionales que estén en el sector público y en el sector privado. Y en el sector privado y en el público hay un tema importante que es la gestión. Y ahí viene el cuidado del agua. Y quiero introducirlos a un tema que suena algo científico, pero que es muy social. Somos tres economistas por casualidad, no lo sabía hoy en este panel y es el tema de la huella hídrica. La huella hídrica. Todos en la mañana hemos tomado una taza de café y todos hemos pensado seguro que en aquella taza de café habían seis onzas de agua o a lo mejor ocho onzas, depende del tamaño de la taza, pero en realidad en cada taza de café hay alrededor de 134 litros de agua. Eso es lo que contiene aquella taza. Y entonces, ¿cómo así 134 litros de agua? Y es que en cada servicio y en cada bien que tocamos hay una huella hídrica. Por ejemplo, en aquella taza de café hay 134 litros de agua porque la huella hídrica no es solamente el agua que vemos, es también el agua que no vemos. Es toda una cadena de suministro atrás de ese contenido en aquella taza de café. Es un café que ha sido sembrado, se ha necesitado agua para cultivarlo, se han necesitado elementos para protegerlo, se han retirado del campo el café, se ha procesado hasta llegar a empaquetarlo y hasta llegar a casa. Y si tiene leche, ya ni les cuento la huella hídrica que tiene. Pero la idea no es dejar de tomar café, la idea no es dejar de vestirnos, la idea no es dejar de andar en auto, la idea no es dejar de renovar nuestros hogares, nuestras viviendas, la idea es justamente cuidar el recurso y tener una plena conciencia de cómo el agua está en cada uno de los bienes y servicios que nos toca a través de toda la economía. Y entonces aquí entra el tema del que les hablaba del sector privado. El sector privado utiliza agua, algunas industrias más intensas que otras en el uso de agua. Los privados también, nuestros campesinos, utilizan el agua y cuando digo utilizan no si esa es palabra correcta, también la desperdician porque el 80% del agua en el Perú se utiliza para la agricultura y es una agricultura por inundación, por inundación repito. Entonces eso tenemos que mejorarlo como política pública. y luego las empresas dentro de sus procesos industriales tienen una responsabilidad ética y moral de medir su huella hídrica, de saber con un número y no de manera anecdótica exactamente cuál es la huella hídrica de los procesos que intervienen en su operación. ¿Cómo puede saberlo? Hay un proceso muy amigable hay una técnica para definirlo pero sabiendo por ejemplo una empresa que produce cemento cuánta agua interviene en una bolsa de cemento de 45 kilos puede empezar a revisar sus procesos de producción y puede determinar una reducción no importa cuánto pero hay un acercamiento a la reducción una responsabilidad en utilizar mejor su recurso y en utilizar menos de este recurso y luego viene un proceso mucho más interesante aún y es el de mitigar compensar este uso del agua del sector privado a través de la inversión en proyectos de responsabilidad empresarial relacionados al agua en su cuenca o en otra cuenca para los que no están muy afinados con el tema cuenca cuenca no es solamente aquel lugar aquella hondonada donde nace esta agua que va por todo un territorio sino que cuenca es desde ahí hasta el último lugar hasta el último centímetro donde desemboca el agua y va a llegar al mar entonces esta responsabilidad de medir la huella hídrica también atañe al país como política pública porque el país puede el estado puede medir su huella hídrica esta utilización del agua en toda su cadena de suministro por ejemplo en el agro en todo lo que es la producción nacional de espárrago donde hay una huella hídrica enorme que exportamos enhorabuena cultivar con tecnología de avanzada moderna enhorabuena poder ser agroexportadores pero siempre teniendo conciencia de revisar nuestros procesos y de saber el agua que está en cada exportación que realizamos ¿no es cierto? entonces en este sentido yo quiero unir este concepto de huella hídrica a este concepto que puede sonar un poco raro pero no no tanto de escasez de agua ¿no? sino de poca gestión del agua en el perú en el perú 64 o 65% de los peruanos estamos viviendo en la costa y si es una costa desértica ¿no? y estamos utilizando un 2% del agua entonces sobre todo los que andamos en la costa tenemos que tener una conciencia plena de lo que es la huella hídrica quizás no ocupe todo el tiempo que Cesarina gentilmente me ha cedido que son 15 minutos porque quizás luego más bien vengan algunas algunas preguntas al respecto pero quiero insistir en el tema de que el agua nos toca a todos el agua no es un tema en el caso de agua y saneamiento que simplemente se trate de salir spots televisivos o radiales donde dicen que te bañes en 3 minutos que cierres el agua mientras te cepían los dientes todo eso está muy bien porque crea una conciencia ya de gestión desde el hogar ¿no es cierto? pero el gran uso del agua está en las empresas privadas en las industrias y está en la agricultura por inundación entonces a ustedes estudiantes de la universidad católica que es a quien dedicamos estas palabras les empodero para que desde cada una de las especialidades que están estudiando porque el agua no es un tema de la ingeniería el agua es un tema de las personas es un tema de humanidades es un tema de derecho es un tema social antropológico es un tema geográfico entiendan que todos tenemos que participar de estos temas de agua y en cada una de las currículas de esta prestigiosa universidad podría estar el tema del agua desde un punto de vista social y desde un punto de vista de ingeniería muchísimas gracias seguidamente damos la palabra a José Salardi tiene un espacio también de 15 minutos tenemos entendido que tiene una breve presentación que trata de responder a estos desafíos desde el ente rector adelante José muy buenos días la disculpa por la demora en cooperación al panel un tema de coordinación agradezco mucho la invitación de la Universidad Católica y los estudios peruanos para poder compartir con ustedes un poco lo que es la visión del sector y como en este momento dentro de la rectoría del Ministerio de Bienes de Construcción y Saneamiento se están un poco digamos elaborando los cambios que tenemos son necesarios para poder llegar a la meta auspiciosa que tenemos en este quinquenio de poder cerrar la brecha de infraestructura llegar al 100% en materia de acceso a todos los peruanos y tener agua las 24 horas del día yo aquí enseguida una pequeña presentación que más o menos es muy rápida pero resume digamos la línea maestra de lo que estamos siguiendo como plan de acción primero un poco los números como nos encontramos actualmente ya tenemos en el país cerca de 4 millones peruanos que no tienen el acceso al agua en estos momentos y la cifra más complicada y material cantarillado cerca de 9 millones no cuenta con este acceso sin embargo si bien estas cifras nos podrían señalar que tenemos uno todavía importante por cobertura igualmente aquellos que están coberturados no necesariamente tienen un acceso a agua segura y así algunas últimas cifras nos indican que 54% de hogares solamente accede a agua segura en el área urbana y 1.2% en el área rural lo cual ya también nos plantea un reto enorme por avanzar en este terreno y bueno y la dinámica si uno pasa por los diferentes operadores que tenemos en el Perú a nivel de las EPS que son las que atienden el ámbito urbano aquellas municipalidades que no están dentro de las EPS que también atienden el ámbito urbano y las HAS que básicamente se posicionan en el ámbito rural nos encontramos que los servicios no son sostenibles en ese sentido tarifas que no llegan quizás a cobertura de la estructura de costos que requiere una empresa para operar de manera eficiente de igual manera esto es peor en sectores donde prácticamente se aplican cuotas que son irreales y que no permiten tener la calidad de estandar de servicios que se requieren estos resultados tienen básicamente una causa motriz que aparece por el lado de operadores que tienen en realidad un escaso apoyo y graves problemas económicos inversiones que si bien han sido importantes en los últimos años en el sector realmente ahora vamos a ver la evolución de los recursos que se han canalizado sin embargo todavía estas inversiones no son del todo suficientes para lo que se requiere en materia de cerrar la brecha de infraestructura y el marco ilegal también no es el óptimo definitivamente genera muchos problemas en materia de la implementación el desarrollo de proyectos y son aspectos que se deben abordar y que deben cambiar para poder un poco afianzar y encaminarnos a la meta que logramos lograr en los próximos 5 años este es un mapa a nivel nacional que más o menos nos indica cómo estamos en materia de coberturas si vemos un poco el nivel en materia urbana nacional estamos en niveles de 88% en el ámbito rural estamos todavía en niveles de 62% y bueno la diferencia es bien marcada EPS casi la cobertura ya está en niveles de 91% a nivel nacional pero el ámbito que no es atendido por estas empresas está en niveles 73% de igual manera en el ámbito del alcantarillado tenemos la misma situación si me hago que la brecha es mucho mayor 84% de la población solamente tiene el acceso en materia en el ámbito de EPS lo que es en un total urbano que la cobertura está en niveles de 80 puntos porcentuales mientras que en el ámbito rural solo la tercera parte de la población de este segmento tiene acceso al servicio de alcantarillado en el país los comentarios hace un momento en los últimos años el sector ha tenido una inversión importante en materia de la realización de recursos a inversiones básicamente de infraestructura también aunado a que las inversiones públicas en general debido al ciclo virtuoso que tuvo la economía en su momento permitió canalizar mayores recursos en materia de inversión pública el sector más o menos en los últimos años ha representado el 10% de esta inversión y la media se ubica por encima de los 3.000 millones de soles anuales el año pasó hubo un pequeño bache básicamente el seda reacomodo de las entidades digamos de las entidades municipales y regionales en la dinámica de formulación de proyectos y desarrollar los mismos pero sin embargo se espera que este año y el siguiente la inversión aumente de manera importante sobre todo ya la señal presupuestal para el año 2017 nos indica que el sector más o menos canalizará más de 4.500 millones de soles en materia de inversión sin embargo esto aún no es suficiente y vamos a ver un poco las razones y lo encontramos aquí la brecha que se dimensionó en el año 2014 se hizo un ejercicio de ver si queríamos llegar al 2021 con el cierre de la brecha se requerían aproximadamente 53.500 millones de soles cada ámbito un poco se llevó a dimensionar la brecha que había en cada segmento en cada fase de proceso productivo en materia del sector sin embargo para lograr esta brecha si hacemos números nos implica que requerimos más o menos 10.000 millones de soles de inversión promedio anual para lograr llegar a la meta que se nos ha trazado sin embargo el gráfico anterior nos indicaba que la capacidad de inversión de sectores 3.000 millones promedio anual nos vamos a 4.500 lo cual nos implica que todavía tenemos una brecha en materia de financiamiento por cubrir que más o menos supera los 5.000 millones de soles anuales entonces de ahí la necesidad de tener una estrategia concreta para cambiar digamos esta situación actual y un poco el eje de la actual gestión en materia del Ministerio de Bienes de Constitución y Enseñamiento tiene estos puntos como objetivos hasta acá por un lado está claro que es necesario fortalecer y modernizar operadores darle sostenibilidad definitivamente mucha de la inversión que también ha invertido el sector en los últimos años uno puede hacer diagnóstico a nivel nacional y va a encontrar obras que no necesariamente están en buen estado muchas de ellas han tenido sus complicaciones mucha de esta infraestructura no se da la sostenibilidad adecuada y eso implica por un fortalecimiento marcado de los operadores en todos los estamentos que les comentaba que da en el sector EPS en el nivel de municipios y en el nivel también de juntas que atienden el ámbito rural como son las HAS por otro lado también la importancia de tener mayores inversiones definitivamente aquí también ese gran reto de 4.500 millones que va a poder hacer con inversión pública de manera directa hay que generar mecanismos y apalancamientos que permitan llegar a cubrir esos 10.000 millones requeridos y para eso el sector está diseñando la creación de un nuevo fondo que se llama el fondo de agua segura que es un fondo de inversión que básicamente va a permitir generar los criterios adecuados para un poco desarrollar los proyectos y para catalizar las inversiones de manera ordenada y prioritaria en el sector también es importante indudablemente si queremos llegar a cerrar esta brecha el sistema nacional de inversión pública como está definitivamente no nos ayuda hay que hacer una reforma importante en el sector para que los proyectos que hoy en día tienen ciclos de proyectos que demoran aproximadamente 3 años o 4 en algunos casos puedan acortarse de manera importante sin perder evidentemente el tecnicismo y la calidad en la materia de evaluación pero eso nos permitirá también llegar a paso acelerado a cumplir esta meta otro punto importante es el tema de las APPs el mecanismo de obra por impuestos que son dos grandes segmentos de aporte del sector privado que deben entrar cada vez de manera más importante al sector hoy en día ya el sector en los últimos años ha ido generando confianza y ha comenzado a atraer el sector privado de manera importante y hoy en día en el sector hay aproximadamente 20 procesos de APPs que están caminando en simultáneo están en su ritmo de evaluación en su ritmo de discusiones técnicas pero evidentemente también la propia complejidad del proceso que tiene para una iniciativa privada cofinanciada o autofinanciada como hoy en día lo denominan la normativa trae esas complejidades que son aspectos y también estas inversiones indudablemente va a ser muy importante que se haga con total transparencia en el manejo de recursos públicos definitivamente aquí hay muchos recursos que se han conexado en los últimos años también ha habido focos de corrupción detectados y visibles en la opinión pública incluso gobernadores regionales muchos de los cuales tienen procesos y están inclusive detenidos en estos momentos han sido básicamente por obra de saneamiento mal encauzadas entonces ese es otro aspecto que hay que cambiar de manera radical para lograr que estos dos ejes puedan fluir indudablemente va a ser importante la simplificación de procesos y la normativa que impacta tanto en la inversión y financiamiento como en la gestión ayer después de arduas discusiones de varias semanas a nivel también del ejecutivo con el legislativo el congreso tuvo bien aprobada la delegación de facultades que es un hito importante si ven un poco la estructura de la votación prácticamente la votación más abrumadora en el legislativo estuvo en materia de la normativa que está vinculada a agua y saneamiento el poder legislativo entendió la importancia de poder legislar inclusive de la batería de temas que se planteó desde el ejecutivo para hacer reformas prácticamente han sido aprobadas todas lo cual es un hito importante y se entiende que estos 90 días que vienen son cruciales para replantear digamos lo que va a ser el diseño en materia legal en materia normativa que permita que el sector pueda avanzar de manera acelerada y cerrar la brecha porque entendamos que en el Perú el sector de agua y saneamiento es el más rezagado en materia de servicios públicos en relación a los demás entonces definitivamente hay una gran oportunidad para avanzar y un reto por asumir un poco más de detalle básicamente de las líneas de acción que se tienen ya un poco mapeadas en cómo se quiere fortalecer a los operadores normalmente si uno va en el mundo de los operadores va a encontrar diversas falencias desde las complicaciones financieras que se tienen desde el ámbito deudas bastante altas por materia de FONAVI por impuesto a la renta que son realmente impagables y que marcan una insolvencia prácticamente si fueran empresas privadas estarían quebradas hace mucho es un aspecto también tiene que tener un tratamiento especial y darle sostenibilidad y mirar a largo plazo para solucionar estos problemas también hay que tener tarifas más alineadas con la realidad con la calidad y estándar de servicios que te pretende indudablemente tener una infraestructura adoptada genera otros niveles de costos de operación y mantenimiento que las tarifas las tienen que cubrir de manera transparente y permitir que los operadores piden el servicio en la medida que se espera también es importante que el sector tenga la facilidad de atraer talentos en materia para la gestión y realmente eso ha sido una gran limitante por los techos remunerativos que se manejan en unas EPS donde encontramos gerentes generales que máximo ganan hoy en día 3.000 soles es una realidad que lamentablemente es el espejo de la estación del sector eso tiene que cambiar de una manera importante se está haciendo un reordenamiento de las escalas remunerativas en nivel de los diferentes estamentos en el sector para que esta situación pueda revertirse de tal manera que pueda el sector dotarse y calificarse de manera más técnica y también la transferencia de capacidades y recursos también va a ser permanente el sector también está armando un plan importante para tener mayor presencia de manera descentralizada en todas las regiones de tal manera que pueda asistir de manera directa a los diferentes tipos de operadores que tenemos en el país también en materia de inversiones son aspectos importantes que más o menos los comenté en ese momento de hecho las inversiones van a ser cruciales para poder cerrar la brecha que se tiene dar la dinámica que se requiere la simplificación para ello también el tener este fondo de inversiones para tener un soporte técnico importante en el sector también va a ayudar mucho a este impulso pero definitivamente si invertimos de manera importante como en los últimos años se ha demostrado que no solamente ahí está la solución el fortalecimiento de la gestión también es vital para el sector en esa línea las asociaciones públicos y privadas también juegan una rama importantísima en cada del futuro lo que va a ser agua y saneamiento obviamente el sector tiene sus complejidades porque es un sector comprenderán que básicamente tiene un manejo político aún el solo estructura que tiene tener municipalidades que son dueñas prácticamente de las EPS por necesitas restricciones y se confunden los conceptos al mencionar que es lo que se quiere es privatizar el sector cuando no es así definitivamente se está yendo y promoviendo mecanismos de contratos de gestión que permitan traer operadores con ojos importantes para fortalecer las EPS adicionalmente complementar con contratos de BOT que permitan desarrollar infraestructura allí donde no hay plantas de tratamiento de agua residual donde las plantas de tratamiento de agua potable no cumplen sus estándares adecuados y requieren ampliaciones inclusive y ya no repetir lo que ha pasado hace pocos meses UNAS emitió un informe importante sobre un diagnóstico de las petardes a nivel nacional y de más de 120 petardes que existen en el país de las que básicamente la mayoría han sido financiadas por el sector del gobierno central de manera directa apenas contamos cinco que operan de manera óptima esa situación implica que hay una gestión que hay que cambiar y en esa medida va a ser importante el reto de nuestro campo hay uno dedicado a Hilda bueno hay varias de Hilda para promover las APP se requiere de garantías al inversionista es decir se requiere poder garantizar la cobranza de la tarifa ¿cómo se haría? antes existió la cobranza de los arbitros de limpieza por medio del recibo de consumo de electricidad después tenemos otra para Hilda que tiene que ver en las zonas rurales hay pequeñas plantas de tratamiento del agua sería adecuado dejar la gestión y el control del tratamiento en manos de autoridades locales municipalidades luego otra que dice la privatización y las empresas prestadoras de servicios del agua aportan a mejorar la calidad del servicio y otra referido a dónde cómo y con quién se tiene que ver para que el agua que tiene el distrito de Acobamba Tarma Junín sea potable actualmente tiene agua de manantial sin tratamiento con antigüedad de tuberías hace más de 50 años contaminada con detrimento en la salud de la niñez y familias en su conjunto luego tenemos para Mercedes Castro dos preguntas desde su cargo de la ONG cómo percibe el nivel de incidencia sobre la importancia del recurso hídrico del gobierno actual porque el gobierno anterior no logró invertir el agua en la agenda en la agenda política y luego otra de cuáles son los proyectos de desarrollo con respecto al agua de la ONG agua limpia y de qué forma ayuda a la población peruana para Gonzalo en función de lo mencionado sobre la importancia de la gobernanza qué experiencias exitosas podría recoger donde hay participación activa de otros actores de la sociedad civil y luego también para Gonzalo qué tan eficiente resultaría la privatización de SEDAPAL para José se tiene estimado cuánto es el porcentaje de corrupción que afecta al sector de agua y saneamiento en relación a su presupuesto y luego hay una pregunta yo diría más general y también la dirigiría a José cuál es la labor de los gobiernos regionales en este proceso de la mejora de los servicios damos la palabra cinco minutos a Hilda Sandoval sobre la pregunta de las garantías de recupero de tarifa bueno aquí hay varias cosas efectivamente un privado para invertir necesita saber cuándo y cuánto va a recuperar de su inversión el tema pasa por y lo vimos en el análisis de la política pública en primer lugar tenemos que tener claro independientemente si es público o privado que esas son las tarifas adecuadas para sostener el servicio en primer lugar o sea para nosotros era si transparentamos esto se hace más fácil para que vengan los privados a hacerlo y la verdad es que acá me dicen es la posibilidad de recuperar la tarifa del agua por medio del consumo de electricidad yo lo pondría en el servicio del celular así así en renglón se vio pasa el agua en el momento que pasa el celular tal como le vienen dando el interés o sea si yo creo que hay varias maneras de trabajar públicos y privados para poder cobrar el servicio al agua pero se tiene que trabajar muchísimo sobre todo en la parte de fuga del agua por conexión clandestina en la parte de la privatización de las empresas prestadoras de servicio aportan a mejorar la cobertura y la calidad de este servicio tiene sus ventajas pero si no resolvemos lo que hemos hablado hace un momento público o privado va a fracasar no necesariamente por ser privado porque de repente un privado tiene la facilidad de contratar con mayor velocidad y mejores condiciones insumos personales pero si no hay la gestión que soporta la prestación de los servicios no hay forma de que esto funcione público o privado tienen que hacer el mismo esfuerzo de trabajar para resolver todos estos problemas que también ha mencionado el representante del ministerio ¿a dónde cómo y quién se tiene que ver para que el agua que tiene Acobamba con tuberías o infraestructura deteriorada? A ver la responsabilidad legal del servicio de la prestación de los servicios de agua y saneamiento de los municipios por sus normas sin embargo puede haber un apoyo desde el gobierno nacional si no hubieran las capacidades desde el distrito hacer los proyectos para la rehabilitación y ampliación de sus servicios entonces puede haber primer lugar si tiene las capacidades para formular los proyectos de esta renovación le toca hacer en un primer instante al municipio si no tiene las capacidades puede encontrar el soporte en los siguientes niveles de gobierno no siempre lo encuentran en el gobierno regional puede haber el ministerio como se ha apoyado en muchísimas oportunidades a resolver desde la elaboración de proyectos particularmente lo he visto hay personas que contratan con la mejor voluntad alcaldes que no conocen necesariamente esta especialidad y son estafados entonces han llegado a pedirnos que le ayudamos a recuperar su proyecto traen un expediente y ahí viene la ética de los proveedores o sea tú leías un expediente de su llana que en el camino hablaba de Huancabelica entonces no tenemos tampoco ese apoyo por eso es que yo le sugiero que en primer lugar vaya a a su municipio y luego a los siguientes niveles del gobierno en zonas rurales hay pequeñas plantas de tratamiento de agua sería adecuado dejar la gestión en manos de las autoridades locales bueno es lo que les estoy respondiendo la responsabilidad legal es del municipio si no tiene las competencias puede ayudar para ser capacitado puede solicitar ayuda en los siguientes niveles de gobierno gracias y la cooperación también gracias bueno Gonzalo por favor gracias en relación a la primera de las preguntas sobre si conozco casos exitosos en relación a la gobernanza de agua hay muchos en muchos países del mundo hay un think tank basado en Washington que se llama Water Resources Institute que hizo una proyección de cuáles son los países que estarán sometidos a estrés hídrico en el año 2040 la mayor parte de ellos ya están sometidos a estrés hídrico Perú o mi propio país España pertenecen a ese club de dudosa fama y en todos esos países se han generado iniciativas interesantes yo diría que para ser justos incluso en Perú el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en relación a la creación de los consejos de cuenca es una iniciativa saludable porque implica sentar a todos los actores relevantes en la cuenca es un trabajo muy artesanal muy complejo en el que se ha intentado escuchar a todo el mundo para que todo el mundo tuviese algo que aportar en relación a los procesos de planificación a nivel de cuenca y yo creo que es un activo para el país ese proceso de participación no se ha hecho en otros países de América Latina me parece que si ustedes quieren revisar experiencias exitosas les invito a que revisen por ejemplo los catálogos de mejores prácticas sobre gobernanza de agua de la OCD hay una iniciativa que se llama iniciativa de gobernanza de agua toda la información está disponible en internet previsiblemente vamos a trabajar con Perú en una cosa que se llama diálogo de política precisamente y en este diálogo de política en torno a la iniciativa de gobernanza de agua cabe la posibilidad de que se vaya divulgando más información ahora si tuviese que buscar algún ejemplo concreto les diría que por ejemplo hay buenos ejemplos en relación a reformas institucionales ilegales en países donde fue la sequía la que impuso la reforma Australia vivió una sequía de 14 años consecutivos que afectó fundamentalmente a las cuencas del sur del país y ahí se hizo una reforma legal que es fantástica probablemente ningún país tiene mejor información sobre el agua que Australia en este momento en este momento California está atravesando su quinto año consecutivo de sequía y se está replanteando una reforma también que implica por ejemplo algo que también se está intentando hacer aquí en Perú que es garantizar el control sobre las aguas subterráneas que tradicionalmente habían sido una especie de caja negra para la política pública en California yo creo que es una experiencia exitosa la experiencia de las autoridades de Cuenca las agencias del agua en Francia o las confederaciones hidrográficas en España son experiencias exitosas desde un punto de vista de gobernanza de agua hay muchas experiencias algunas parciales algunas pero me parece que es importante ahora si pensamos solo en agua y saneamiento la región tiene un modelo bastante exitoso que es el modelo chileno que fíjense porque tiene una peculiaridad y me permite contestar a la segunda pregunta la de la privatización de Sedapal en el caso chileno cuando la empresa era nacional y pública funcionó y cuando las empresas como ahora son privadas y regionales funciona también ¿qué quiere decir esto? quiere decir que aunque nos encanten los debates planteados en formato dicotómico en formato referendo ahí no estaba la discusión la discusión no estaba en si era público o privado la discusión estaba en garantizar un marco legislativo estable tener un regulador muy poderoso el equivalente a las UNAS que es la superintendencia de servicios sanitarios y establecer con claridad los principios de política pública por ejemplo el modelo chileno con empresas privatizadas tiene subsidios específicos para hogares de bajo ingreso es decir lo que sería el equivalente a tarifas sociales para hogares de bajo ingreso en el caso de la privatización de Sedapal que realmente ignoro si es una discusión contemporánea si está sobre la mesa en este momento yo creo que hay muchos desafíos que enfrentar antes de entrar a ese tema sobre la titularidad jurídica del prestado gracias Gonzalo Mercedes por favor gracias respondiendo a la primera pregunta sobre vaya pregunta la que me han hecho que si el gobierno anterior y desde ahora bueno no tengo la menor duda de que el gobierno anterior tuvo muchas muchas ganas de darle impulso a cerrar esta brecha en agua porque lo vi porque conocí a la gente que trabajó en eso pero no ha habido no han habido grandes avances sobre todo en el sector agua porque ¿quién es el gobierno? ¿quiénes son los gobiernos? son las personas y a veces ha faltado en algunos en algunas organizaciones del gobierno gente que pueda destrabar desanudar y solo para ilustrarles en algo así súper práctico un proveedor un consultor del Estado del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento disculpa José pero todo transparente este me comentó no hace mucho hace un par de meses que tenía unos perfiles y expedientes que había hecho por encargo del Ministerio y que le habían tomado 400 días en promedio cada uno para ser aprobados ¿no? entonces no es solo el Ministerio es otras organizaciones cultura en fin son una serie de estamentos por los que tienen que pasar esos proyectos entonces entiendo que ahora el Ministerio con Nuevos Aires está y una prueba de ello es a quien tengo a mi derecha y a quien le agradezco mucho a nombre de todos los peruanos porque en las últimas semanas se han destrabado una serie de procesos y ahora el programa obras por impuestos que pueden hacer las empresas privadas ya está en marcha en solo unas semanas entonces es cuestión como digo yo de gestionar los recursos no tanto de escasez yendo a la segunda pregunta que me encanta porque me preguntan sobre la ONG Agua Limpia la ONG Agua Limpia es una pequeñísima ONG que trabaja desde hace 10 años exclusivamente en el sector agua y trata de que al lograr alianzas entre las personas que viven en poblaciones vulnerables las relaciona con las empresas privadas y con sus propios gobiernos locales suena extraño que una población haya que articular algo hacer algo ahí para que se relacione con su gobierno local pero es que los gobiernos locales en su mayoría ni siquiera tienen una relación de las JAS de las juntas de agua servicios de saneamiento en las zonas rurales los gobiernos nuestros gobiernos locales donde yo he andado no tienen un mapa que mostrarme sobre donde están sus comunidades en las montañas en las llanuras en sus selvas imagínense todo lo que estos estudiantes pueden hacer por el Perú por eso se los cuento también trabajamos mucho en la medición de huella hídrica empoderando al sector privado para que sea responsable y también trabajamos mucho con proyectos de la cooperación internacional y en este momento trabajamos un proyecto con gente de bajos recursos económicos en zonas periurbanas donde delante de sus casas inclusive ya se han conectado pasan la red de agua y alcantarillado donde el estado peruano ha invertido muchísimo dinero en colocar esas redes para agua y alcantarillado pero dentro de sus hogares no han recibido consejo ni oportunidad para realizar mejoras intradomiciliarias es decir no hay agua en la cocina no tiene ningún baño y estamos trayendo al sector privado para que le otorgue créditos los inserten en el sistema financiero y ejecuten estas mejoras dentro de sus hogares y den saltos cuánticos en su economía y en su salud y en su bienestar en su sentir mejor muchas gracias Mercedes José por favor dos preguntas un complemento lo comentó por Mercedes y muy importante el tema ahora por impuestos hoy en día también es uno de los ejes importantes del sector como bien mencionaba Mercedes no podemos tener proyectos que formulan 400, 500 días y un poco la simplificación en esos procesos están claros la normativa que se va a desarrollar por ejemplo nos pasan ahora por impuestos uno de los bancos más importantes del país su primer foco de atención fue el sector agua dentro del tema del sector agua con proyectos iniciales pero cuando tuvo que pasar por la evaluación ambiental tuvo que esperar 8 meses para llegar a ese proceso entonces prácticamente nos dijo salir espantado del sector por este tema yo no puedo esperar 8 meses ni poner mi marca ante esas situaciones y es obvio qué proyecto de agua realmente tiene que pasar el tema ambiental es un tema que deberíamos discutir definitivamente alguien que tiene el servicio qué impactos ambientales negativos va a tener al tener el servicio a disposición son grandes puntos y conceptos que se tienen que cambiar en la remirada del sector para esa línea en función a las preguntas planteadas en relación a lo que es el porcentaje de corrupción en el saneamiento realmente no hay una cifra estimada lo que el sector más o menos está hoy en día sí accionando de manera importante en el Perú hay más o menos alrededor de 150 obras paralizadas por diferentes causales parte del estrabe en esta primera etapa ha sido accionar sobre ellas y definitivamente hay un trabajo ardo de un equipo especializado que está buscando levantar esta problemática y sobre el aspecto vinculado cuál es la labor de los gobiernos regionales en materia de la mejora del saneamiento desde mi punto de vista es crucial definitivamente los gobiernos regionales me ha tocado trabajar palmo a palmo con gobiernos regionales como el de IKIPIURA por presentar dos ejemplos que ojalá todos los gobiernos regionales tuvieran esa enémica y empoderamiento de sus líderes regionales que hay en estas dos regiones totalmente comprometidos con el servicio totalmente con las ideas claras de cómo sacar adelante este tema y asumiendo el rol importante porque sabemos por ejemplo en ICA tenemos cuatro EPS y son empresas que están por ser por ingresar un régimen de apoyo técnico que tiene el sector y el gobierno regional directamente va a salir al frente porque sabemos que estos temas se politizan y tienen complicaciones para defender y para tener la claridad que el servicio tiene que cambiar e indudablemente los gobiernos regionales y los gobiernos regionales son importantes en materia de lo que tiene que ser el planeamiento regional en lo que requieren en materia de servicio porque nos pasa que empresas que vienen acá a solicitar financiamiento de manera isla y dispersa no corren nada con sus autoridades definitivamente con planteamientos que pueden ir por cifras que son astronómicas muchas veces pero que no se aline a lo que puede ser la visión regional desde donde debe enfocarse el problema del servicio entonces nosotros un poco estamos comenzando un poco a tratar de cambiar esa situación hay gobiernos regionales que ya han subido han asumido digamos el liderazgo de esta línea en el caso de Piura en el caso de Piura como les menciono son los primeros ejemplos que tenemos donde se están haciendo mesas de trabajo conjuntos involucrando a las municipalidades provinciales distritales a los operadores el sector también va a apoyar en esa línea pero siempre con un poco la mirada de planificación del gobierno regional que es el que entendemos nosotros bancar la pata en ese sentido para adoptar de una manera eficiente el servicio para generar economía de escala y para que el sector también pueda invertir de manera eficiente los escasos recursos que todavía se tienen Antes de finalizar muchas gracias José algunas ideas como highlights digamos de toda esta discusión se ha hablado mucho de la multiplicidad de actores de la importancia del trabajo intersectorial no es un tema de dinero sino básicamente de modelos de gestión se necesitan grandes inversiones no solamente para el lado de la infraestructura sino sobre todo a nivel de fortalecer esa capacidad para poder llegar a tener servicios de calidad y el cierre de brechas reformas liderazgos voluntad política todavía estamos en una contradicción en términos de la propuesta y el desempeño del Perú como país que lidera de manera permanente su economía pero sin embargo con grandes déficits a nivel del cierre de brechas de servicios básicos como el agua y saneamiento así mismo se habla de que no solamente es resolver un déficit sino sobre todo de una obligación moral no olvidar el tema de la economía circular pero sobre todo diríamos que aprovechando de que estamos en la Universidad Católica un llamado a la investigación a la academia al compromiso de las diferentes facultades porque el agua y saneamiento convoca toda una multidisciplinariedad de profesionales que se necesitan para resolver estos problemas muchísimas gracias a nuestra ponente y a nuestro distinguido panel que nos ha acompañado en esta mañana a la Universidad Católica y al Instituto de Estudios Peruanos muchas gracias aplausos a la Universidad Católica y al Instituto de Estudios Peruanos